El obispo de la prelatura de Ayaviri, Monseñor Kai Martín Schmalhausen, junto a sus hermanos obispos, ha realizado una visita a los pacientes del Instituto Nacional del Niño. El encuentro estuvo cargado de nostalgia y también testimonios personales. El pasado miércoles 6 de julio, los obispos del Perú visitaron el Instituto Nacional del Niño en Breña, en el marco del Año de la Misericordia. Dentro de este grupo de pastores encontramos a Monseñor Kai Martín Schmalhausen, obispo de la prelatura de Ayaviri. El obispo, perteneciente al Sodalicio de Vida Cristiana, nos cuenta una experiencia similar de acción social. Cuando yo tenía 18 años, a visitar la sección de Niños Quemados. Y bueno, es revivir un poquito la experiencia de la alegría y del dolor. Las dos cosas, el sufrimiento de los chicos, pero también la alegría del encuentro y el consuelo que da el Señor. A sus 52 años, Monseñor Schmalhausen recorrió los pabellones para bendecir a los pacientes. Pacientes que siempre esperan la compañía de un buen amigo para no sentirse solos. El prelado destacó a las madres que al pie de las camas atienden a sus hijos en su dolor. Para mí mismo es una riqueza el volver a encontrarlos, mirarlos, encontrarme con las mamás. La mayoría son madres de familia que están aquí. Y ver el cuidado, el amor, el sacrificio que prodigan a sus hijos. Visitar al enfermo es una de las obras de misericordia que practica el Obispo de la Prelatura de Ayaviri. Un ejemplo que todo cristiano está llamado a vivir sin mirar la condición social de los demás. Monseñor Caimartín Schmalhausen culminó su visita con un alegre corazón al ver en cada uno de los pacientes el rostro de Cristo.